La Plataforma Andalucía por sí dio a conocer en un encuentro público abierto que se celebró en nuestra ciudad el proceso emprendido para su constitución como partido político tras la decisión adoptada en consulta entre sus integrantes. En la cita también se facilitó información sobre el trabajo que viene realizando la Comisión Gestora Nacional para la Organización del Congreso Constituyente, previsto para el próximo mes de noviembre, y la redacción de los estatutos y ponencia marco del nuevo partido político. Se trata de unos documentos que serán sometidos a la consideración, debate, acuerdo y aprobación si procede de los participantes adheridos. Escuchamos en primer lugar a Joaquín Bellido de la Comisión Gestora Andalucía por sí. Y lo cierto es que es una plataforma que empezó como ciudadana y que luego por ejemplo pues ha tomado unos tintes más políticos porque la reivindicación realmente era la necesidad de un partido político después de la desaparición del partido andalucista y la necesidad de un instrumento político propiamente andaluz y en eso estamos ahora mismo, inmersos en una Comisión Gestora Nacional en la que estamos trabajando en unos estatutos, en una ponencia marco y a puerta prácticamente en un mes estamos en un congreso constituyente pues creando un partido político, en este caso pues de corte totalmente necesaria. Esta acción se incluye en la agenda que Andalucía por sí viene desarrollando por toda la comunidad autónoma para difundir el manifiesto de la plataforma social. Asimismo este encuentro se ha llevado a cabo según explica la portavoz andalucista y liturgitano Encarnación Camacho como consecuencia del importante número de adheridos en Andújar interesados por este nuevo movimiento político que como asegura Camacho avanza por y para Andalucía. Pues en Andújar se presenta una plataforma andaluza, una plataforma con carácter andalucista que se llama Andalucía por sí, que surgió el 28 de febrero, se constituyó a través de un manifiesto, manifiesto que firmaron entre otras personas como Javier Aroca o Pepe Chamizo y bueno hoy tenemos la suerte de que llega Andújar, se presenta una plataforma ciudadana que surge con el único interés de defender los intereses de nuestra tierra de Andalucía, una tierra que se ha quedado quizás huérfana desde hace tiempo de esta necesidad andalucista de defender nuestra tierra y esta plataforma un poco con ese tinte andaluz llega Andújar hoy a presentarse.